Y en nuestra edición de entrevistas con temas de contingencia está con nosotros Pedro Vergara, presidente del Comité Pro Hospital de Padre de las Casas, quien hoy día vivió un día histórico, un momento histórico a propósito de la firma que el director del Servicio de Salud Araucanía Sur y el intendente de la Araucanía firmaron en esta jornada para dar pie a la licitación oficial de la construcción de este complejo de alta complejidad, cierto, este hospital ansiado por más de 15 años para los habitantes de Padre de las Casas. Para conocer detalles de lo que fue la jornada está con nosotros su dirigente, ¿cómo está? Bienvenido a las noticias, don Pedro. Gracias a usted por invitarlo nuevamente. Bueno, 15 años luchando, me imagino sensaciones, muchas, fueron las que se vivieron en esta jornada cuando ya se da paso a las licitaciones, porque ya se da paso oficial al vamos, cierto, de lo que ha sido esta gran lucha de parte de muchas familias de Padre de las Casas. Claro, no solamente de familias de Padre de las Casas, sino también de organizaciones sociales, tanto de Temu como de Padre de las Casas. Yo creo que hay tranquilidad en el proceso que hemos llevado adelante, ha sido un proceso harto, harto de trabajo. Hemos estado ya tres veces en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hemos estado durante estos 15 años con todos los ministros que han pasado también. Últimamente estuvimos con la señora Molina, estuvimos con la Presidenta de la República el año pasado, el día 8 de agosto, entregándole toda la información que emana de nuestras organizaciones sociales y por qué nosotros necesitamos con urgencia la construcción de hospital de Padre de las Casas. Yo creo que este es un paso importante, ya se llama la licitación, ojalá que las empresas se ajusten al presupuesto que está emanado desde el Gobierno, esperemos que sí, por lo menos esta licitación se hace con plata sobre la mesa, que es un incentivo más a la empresa a adjudicarse la construcción de nuestro hospital. 52 mil millones de pesos es el monto para construir este recinto, que tengo entendido va a ser muy moderno, con cinco niveles, en fin. ¿Es lo que se merece Padre de las Casas? ¿Ustedes están conformes con finalmente la naturaleza o la calidad del hospital que van a tener? Mira, yo creo que más que merecernos, yo creo que es la necesidad urgente de contar con este, no solamente para Padre de las Casas, sino para la novena región. Recordemos que nosotros tenemos el único hospital de alta complejidad, que es el hospital Hernán Enrique de Aravena, que si bien cumple un papel bueno, sus profesionales son de alta calidad, los trabajadores, los técnicos, el equipo de trabajo, el salud son de primer nivel, no da abasto para el millón casi de habitantes que tiene la novena región. Pero bueno, hoy día con este hospital tan de primer orden se van a encontrar con otro tema que tiene que ver con los especialistas, y ahí es donde siempre es la piedra de tope de muchos recintos hospitalarios muy modernos, ¿cierto? Que se han transformado inclusive en una suerte de elefantes blancos, porque no están los profesionales adecuados, no está la dotación necesaria para poder atender a un porcentaje de la población. Bueno, en este momento hay un proceso que se llama de preparar 1.500 profesionales de especialistas, ¿cierto? Alrededor de 100 millones sale cada profesional al Estado para tener profesionales de la salud, de los especialistas. También hay profesionales que se están emanados de acá, de la novena región, que se están preparando para el hospital de Padre de las Casas. El hospital de Padre de las Casas lleva un proceso de dos a tres años a estar construido y estos especialistas ya estarán construidos. Yo creo que los especialistas están en el país, nosotros sabemos que los especialistas están en el país, salvo que el 80% atiende el 20% de la población que se atiende en el sistema privado. Y el otro 20% atiende el 80% que se atiende en el sistema público. O sea, aquí nosotros vemos también que la extensión horaria, cuando hay que operar, ahí están los especialistas, que lo que estamos viendo es que son falta de recursos y también de mejorar también la calidad del trabajo que pueden desempeñar estos profesionales para poder incentivar también a volver al sistema público de salud. Hay un mérito importante en el tema de los dirigentes. En fin, finalmente las organizaciones vivas, la comunidad, el sentir de un pueblo entero, ¿cierto? Como en este caso para las Casas, hizo posible este hospital. A propósito, ¿cierto? De esta priorización de recursos, donde en un momento también se vio amenazado los recursos de este hospital. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes después de haber trabajado durante tanto tiempo para hacer realidad esta necesidad tan sentida? Mira, yo creo que la primera sensación que uno tiene es de agradecer. Agradecimiento a las organizaciones sociales que han sido consecuentes y han estado permanentemente en este proceso. Tuvimos la necesidad de salir a una movilización producto de que no estaban los recursos para la construcción de nuestro hospital. Recordemos que la Comisión de Salud del Senado colocó mil pesos al presupuesto porque no estaban financiados algunos hospitales y en ese iba el hospital de Padre de las Casas. Entonces, ahí se notó el peso también que estaban las organizaciones sociales que podrían salir a defender su hospital y que así saldrán en otros momentos a defender otras demandas que nosotros tenemos, que son demandas justas y son demandas que creemos que el país está en condiciones económicas de solventar. Muchas gracias por acompañarnos en las noticias y a Tele2 también y compartir esta excelente noticia para los amigos de Padre de las Casas. Gracias a usted. Yo creo que este también es un triunfo de los medios de comunicación de la región que han puesto en el tapete y han puesto en primera plana la necesidad de la construcción de estos hospitales y sobre todo este canal que desde el principio los apoyó y los ha seguido apoyando. Por eso es que también las autoridades en estos momentos ven la televisión, saben que usted está dando el espacio a las organizaciones sociales y que las organizaciones sociales seguiremos marcando también la pauta y iremos marcando también la necesidad y poder de alguna vez por todas también ir influyendo en las políticas públicas de salud como se merece a la población. Así es. Políticas públicas que hoy día están en la agenda de medios y entre todos, evidentemente, entre los medios de comunicación, entre las organizaciones vivas y entre el gobierno, ¿cierto? en esta mesa de tres patas y trabajando por mejorar Chile también. De eso se trata. Gracias por estar acá. Gracias por ustedes. Pedro Vergara, presidente del Consejo de Comité Pro Hospital de Padre de las Casas con nosotros en Tele2.